Se está realizando la campaña contra la diabetes y la hipertensión, el cual está a cargo de la licenciada Magister Mónica Torres, en el cual tratamos de crear conciencia a la gente del peligro de estas dos condiciones patológicas y de cómo podemos tratarlos con ejercicio físico y con una buena alimentación, demostrándoles con ejemplos prácticos. Al principio hicimos hincapié en el concepto de la hipertensión arterial y sobre la diabetes, sobre los peligros en el Paraguay, porcentajes preocupantes y queremos concientizarles, así a la gente, informarles para que estén más atentos, para que puedan evitar a toda costa que estos padezcan y si conocen a algún familiar, que puedan ayudarles lo más pronto posible. Y luego hicimos las demostraciones de la actividad física que pueden hacer, que no duran ni siquiera cinco minutos. Y si sos una persona sedentaria, una persona que no hace mucha actividad física, o sos oficinista, o sos un estudiante que pasa mucho tiempo en una postura sentada o postura viciosa, te viene muy bien hacer ese tipo de actividad física, estiramiento, movilizaciones, ya que eso está científicamente demostrado que puede prolongar tu vida. Estoy también acá presente en lo que es este proyecto de comunidad saludable contra la hipertensión y la diabetes. Nosotros estamos haciendo hoy acá, este proyecto, control de signos vitales, control de glicemia, presión arterial, también estamos midiendo el peso y la talla de los pacientes y también le estamos haciendo una consulta nutricional. Entonces los pacientes fue abierto a todo público, nosotros hicimos la invitación que llegó a muchas personas, porque ya acudieron acá a la sede más de 300 personas para esto. Es con la finalidad de concientizar a las personas sobre la hipertensión y la diabetes y también que va de la mano con una vida buena y saludable. Hicimos un banquete acá de varias comidas saludables, que al mismo tiempo, aparte de ser ricas, son saludables y es para demostrar a las personas que se puede ser feliz comiendo bien.